Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Si yo me llamo a tu lluvia Dejo que no se quede loco A este baile no hay camina, te corre el tiempo Nada ha pasado, ya no lo intentes Ahora estoy cantando todas mis alegrías Y con la frente en alto Me quemo, me quemo, estoy mojadita De tanto dolor, a lo menos Me quemo, me quemo, quiere que está en la agüita Como caliente el sol